Música Ella puede ser roeta alegre, pero por dentro más alegre Ella puede ser roeta alegre, pero por dentro más alegre ¡Oye! 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 Y un cariñito para el amigo que más quiere decir ¡Para Nelson Puente! ¡Oye! 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 Y otra persona que quiere mucho a Diomedes Rías Que se llama... ¡Oye! 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 que toda la vida lo han querido y lo han mirado y lo quiere bastante, que se llama James Tobar con mucho cariño, barretto atención él era un hombre divertido en esta tierra más y en nada yo no comprendo que le pasa él era un hombre divertido en esta tierra más y en nada yo no comprendo que le pasa si es que está muerto hay que aprender a lo que sabe a ti no hay que aprender si no hay que aprender a lo que sabe antes de elaborar bienvenido si no hay que aprender a lo que sabe antes de elaborar bienvenido Dios a la cañuca Abraham Mary ¡Viva la vida! ¡Y que vuelan los empresarios! ¡Ahora sí cuérenme gusta! Ahora se encuentra en una casa rodeada de árboles sombríos, su corazón lleno de frío, sin una vez sin una rosa. Ahora se encuentra en una casa rodeada de árboles sombríos, su corazón lleno de frío, sin una vez sin una rosa. Ahora se encuentra en una hembra cariñosa que nos acompaña en su julio. ¡Ay Dios mío! Tanta feira para un solo corazón. Solís y lo que falta. Y lo que falta, pobre. ¡Arri y Diego! ¡Arri y Diego! Un rock grande de siena. Ahora se encuentra en una casa rodeada de árboles sombríos. Música cuando diomedio estaba escondido estaba metido en la sierra nevada y mi compadre estaba escondido, yo me acuerdo de eso, se ven hace bastantes años pero este se me escondió, este, este, mi compadre se me escondió estaba metido en la sierra nevada cuando estaba metiéndome el culo, el culo si, se estaba poniendo el culo, pero mi compadre estaba, era traqueteando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!